¿Qué es la Asociación Café Sello Mujer? Ahora trabajo de la mano de nuestra asociación y de las mujeres, brindarnos herramientas para producir un manejo eficiente del suelo y un correcto manejo ambiental como nuestro recurso agua. Saber que la tierra palpita y está viva es algo hermoso. Gracias Madre Tierra, gracias por brindarnos esta oportunidad de ser mejores y de ser responsables. Gracias Madre Tierra Madre Tierra Madre Tierra